amigos 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 como estamos como estamos en bienvenidos ahorita estamos aquí en estamos aquí en chuecorio miren ahorita voy pasando por este pueblo se llama creo que se llama chuecorio miren pues creo que es lo que se dice dice chuecorio no sé si creo que solo es un huecorio pero pues como ven dice chuecorio allí porque estamos aquí entre medio de esta carretera te lleva allí allí en esa esquina te lleva al pueblo de Uranden y el siguiente está luego luego también que se llama Senzenguaro y pues ahorita iba pasando por aquí pues voy a en camino para Pascuaro este letrero ya llevo pues ya llevo mucho tiempo pasando por aquí y siempre miro que dice eso miren está bien brilloso ahorita pero miren ahorita lo vamos a arreglar ahorita va a haber una solución para eso y así es como quedó chuecorio ya desde lejos se mirará mejor miren ahora sí como ven como ven raza pero miren miren otra como se llama otra hay otro letrero allá enfrente y también está bien rayado a ver si lo voy a acomodar ahorita a ver a ver a ver a ver ay 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 se voltea la ya me metí aquí a la banqueta a ver disculpenme disculpenme ya me deje acomodarme que se me revienta otra vez la moto a ver a ver a ver pues miren ya estamos aquí por la entradita de ahorita estábamos allá y pues ahorita ya pues aquí ya les hemos grabado muchas le hemos grabado ya muchas calles de aquí amigos para que si quieren mirar el pueblo pues les voy a dejar un como se llama una link en la descripción para que miren y conozcan más el pueblo pero hay que acomodar esto pues a ver ando acomodando aquí la cámara para para que alcance a mirar a ver a ver y 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 ya le volvimos a dar vida a este pueblo pueblo que ya no ya la gente ya no sabía si se llamaba huecorio o chuecorio y pues ya vieron los dos letreros ya en estos días pues a ver si me arrimo y compro una pintura azul para poder rellenar eso y no se pues para que no se vea mucho saben y pues no se olvide suscribirse y denle like amigos para poder seguir acomodando letreros o quien sabe y y y y y a ver antes de acomodarlo le voy a tomar una foto para y 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